Hola, me llamo Antonio Garrido y en este vídeo vamos a ver la implementación del patrón DAO, del patrón que nos proporciona un objeto de acceso a datos. El objetivo principal de este vídeo es doble, en primer lugar reconocer los elementos del patrón DAO y en segundo lugar y más importante ser capaces de implementar dicho patrón para acceder a la capa de persistencia. A modo de recordatorio, el patrón DAO está formado por cuatro elementos fundamentales. El objeto de negocio, que delega sus operaciones tanto de lectura como de escritura en el objeto DAO, que a su vez va a trabajar con un objeto de transferencia, el típico DTO, y con ese elemento DTO va a acceder a la fuente de datos. La implementación del patrón DAO consiste en cuatro pasos. En primer lugar, vamos a partir de las clases del dominio, es decir, de la lógica de negocio. En segundo lugar, vamos a tener que implementar una clase DTO, de transferencia, para cada clase del dominio que vayamos a utilizar y que queramos almacenar en la capa de persistencia. En el tercer paso, definiremos una interfaz para cada uno de los DAOs que queramos implementar, con toda la funcionalidad esperada y necesaria. Y finalmente, como último paso, implementaremos la clase que nos va a proporcionar el código, la funcionalidad final para acceder a los datos. En nuestro ejemplo, vamos a trabajar como caso de prueba con uno muy sencillito de gestión de llamadas de emergencia, algo al estilo de las llamadas al 112. Partimos de un hospital con su información y que es capaz de atender a una serie de especialidades. Realmente, lo que nos interesa en este ejemplo, es la emergencia en sí, registrarla en nuestro sistema y para ello, pues, disponemos de información como un código, una posición geográfica, un nombre del paciente, en qué hospital se va a atender y cuáles son los síntomas. Como puede verse, en la transparencia hay un fragmento de código java. En este ejemplo utilizamos este lenguaje de programación, pero de forma análoga se podría utilizar otro lenguaje de programación. La forma de trabajar sería equivalente. Disponemos de esta clase registro de emergencia con sus atributos privados, su constructor y, por ejemplo, hemos implementado unos métodos de la lógica de negocio para asignar el hospital y para ser capaces de añadir síntomas. En segundo lugar, necesitaríamos construir una clase de TO, registro de emergencia, que cuenta con todos los atributos que deseemos almacenar en nuestra capa de persistencia. De nuevo, lo tenemos aquí con el código correspondiente, con sus atributos privados y el constructor. Eso sí, es importante darse cuenta de que este objeto de TO es simplemente un objeto contenedor de información. Por lo tanto, no debe tener nada de lógica de negocio que sí que estaba en el paso anterior, en el punto número uno. En tercer lugar, lo que tenemos que hacer es añadir, implementar una interfaz que nos ofrezca los métodos necesarios de lectura y o escritura para acceder a los datos. En nuestro caso es el IDAO, registro de emergencia, que como se puede observar, tiene simplemente dos métodos, uno para crear el registro y otro para buscarlo y que utilizan, y esto sí que es importante, el DTO correspondiente, marcado con un rectángulo rojo, que se ha definido en el punto número dos. Finalmente, en este cuarto punto, lo que nosotros necesitamos realizar es la implementación de tantas clases, como sean necesarias, en función del formato de la capa de persistencia que vayamos a utilizar. En nuestro caso, en este ejemplo, vamos a trabajar en primer lugar con una clase que va a trabajar con una capa de persistencia implementada como una base de datos en SQL. En segundo lugar, vamos a trabajar con una clase que almacenará la información en formato XML, y en tercer lugar en un archivo de texto plano. Pero eso sí, estas tres clases tienen que ofrecer la funcionalidad que se ha identificado en la interfaz correspondiente, en nuestro caso, en el interfaz DAO registro de emergencia. Bien, pues si realmente la fuente de datos es una base de datos relacional, SQL, nosotros lo que tendremos es que implementar una clase que sea capaz de conectarse a esa base de datos. Aquí tenemos un ejemplo, en el constructor aparece la conexión a la base de datos, en este ejemplo ahora aparece cómo se puede buscar un registro de emergencia, para ello utilizamos una sentencia SQL, SELECT, que trabaja sobre una tabla que hemos denominado tabla registro de emergencia, y es importante darse cuenta una vez más que esto es única y exclusivamente un ejemplo del código. Evidentemente este ejemplo de código tiene que personalizarse en función de la base de datos que vamos a utilizar, la estructura de tablas que vamos a utilizar y cuál es el formato de cada una de las tablas. Por lo tanto, estos fragmentos de código son simplemente ejemplos base que nosotros tendremos que modificar en función de nuestro formato de acceso a datos. Y aquí se puede observar también, pues un ejemplo para crear un registro, en este caso realiza una inserción en la tabla que hemos denominado tabla registro de emergencia. Si por el contrario nosotros estamos trabajando con una capa de persistencia en un formato de archivo xml, por ejemplo, que tiene esta estructura donde aparece una colección de los registros y cada registro tiene su número, su latitud, su fecha, su nombre del paciente, etcétera, nosotros tendremos que implementar una clase que será capaz de ofrecernos el acceso a ese archivo con esos datos y con esas estructuras concretas. Aquí tenemos el ejemplo del método para buscar un registro, que se encargará de buscar elemento a elemento para comparar si realmente es el elemento que yo voy buscando. Y aquí tenemos un método para crear el registro de emergencia. De nuevo, una vez más, el código es simplemente un ejemplo. Habrá que personalizarlo y modificarlo en función de la estructura del archivo xml. Si por el contrario nosotros deseamos almacenar la información en un simple archivo de texto plano, por ejemplo, como este que aparece aquí en el que tenemos dos archivos, cada uno con la estructura donde aparece el número del registro de emergencia, las coordenadas, la fecha, la hora y el nombre, necesitaremos una vez más implementar la clase correspondiente. Esta clase lo que nos va a permitir es acceder a ese archivo de texto, como puede observarse implementando el método, perdón, los métodos definidos en la interfaz IDAO registro de emergencia. Y aquí tenemos el método para buscar un registro, como se puede observar leyendo de un archivo de texto, o bien escribiendo en un archivo de texto, si lo que queremos es crear el registro de emergencia. Una vez más, esto es simplemente un ejemplo de código, que tendría que personalizarse en función del tipo de formato que vayamos a utilizar finalmente. Bien, pues como conclusiones, indicar que el trabajar con el patrón DAO nos ofrece una forma sencilla para ser capaces de modificar la fuente de datos que estemos utilizando en cada momento, y esto tiene como ventaja que nos está ofreciendo una independencia o una transparencia de la lógica de negocio hacia el acceso a los datos. Eso sí, el inconveniente es que aparece un nuevo nivel de indirección y hay que implementar, por lo tanto, más código. Hay que implementar una lógica adicional dentro del patrón DAO y, por lo tanto, eso tiene un coste asociado que hay que analizar.